Hola, ¿cómo te va? Hace mucho tiempo que no hablamos del COVID y del coronavirus. Así que hoy vamos a hablar, pero especialmente, acerca de la vacunación. Quiero recordarte algo que dije cuando recién empezaron a darse las vacunas, que el COVID y el coronavirus vinieron para quedarse. El coronavirus juega con nosotros. Le tenemos miedo, nos vacunamos todos y el coronavirus disminuye y se esconde. Dejamos de tenerle miedo, ya nos acostumbramos a no hablar del COVID, pensamos que la pandemia se terminó y vuelve a aparecer y vuelve a generar los mismos estragos que genera siempre. Con respecto a la vacunación tenés que saber lo siguiente. Lo más importante es tener el esquema inicial. El esquema inicial de primera dosis y el refuerzo. A partir de ahí, ya vos vas a ver que yo no cuento las dosis. Yo no hablo de tercera dosis, no hablo de cuarta dosis, no hablo de quinta dosis. Tenemos que tener un refuerzo cada seis meses. Al día de hoy, para estar protegidos del coronavirus y no enfermarnos, debemos tener una dosis cada seis meses. Con las vacunas actuales que hay en Sudamérica, tenemos que estar vacunados cada seis meses. ¿Por qué tenemos que vacunarnos cada seis meses? Pasa lo siguiente. La vacuna genera una inmunidad humoral, que son los anticuerpos, y una inmunidad celular, que son los glóbulos blancos. La inmunidad humoral, los anticuerpos, se sabe que desaparecen alrededor de los seis meses. Con la vacuna Sinopharm, que es la peor de todas, alrededor de los cuatro meses. Pero queda la inmunidad celular, que permanece por más tiempo, es la que evita que te internes y que tengas un cuadro severo. Mientras que los anticuerpos, que son los que desaparecen a los seis meses, son los que evitan que te enfermes, que te contagien la enfermedad. Entonces, si hace más de seis meses que no te das una dosis o un refuerzo, ¿qué quiere decir? Que no tenés anticuerpos, te podés enfermar, podés contagiar, podés tener complicaciones, pero no vas a tener un cuadro severo y probablemente tampoco termines internado. Entonces, hoy en día, con las vacunas habituales, tenemos que darnos un refuerzo cada seis meses. No me importa el número de dosis que tengas, no me importa si te diste cada tres meses y ya tenés siete dosis, no importa eso. Lo que importa es cuándo te diste la última dosis. Si la última dosis te la diste hace más de seis meses, te podés contagiar, podés contagiar y podés tener complicaciones. Mucha gente dice, vacunado, el COVID es una enfermedad leve. Es cierto, pero no está exenta de complicaciones. Los cuadros leves pueden dar pérdida de gusto y olfato, que es un síntoma tremendo. Alimentarnos y sentir ricos olores es algo muy lindo y perder eso por no darse una vacuna me parece que no se justifica. Podés tener pericarditis, podés tener complicaciones a largo plazo, como síndrome de cansancio crónico, como depresión. Entonces, aunque el COVID sea leve, no está exento de complicaciones. Por eso mi recomendación es darse una dosis cada seis meses. En este momento, en Estados Unidos y en Europa, se está aplicando la vacuna bivalente, la nueva vacuna bivalente. Dentro de las vacunas hechas con ARN mensajero, hicieron unas vacunas nuevas que contienen la cepa original del coronavirus, que es la que tienen todas las vacunas, y tienen la cepa Omicron, la nueva cepa, la que está circulando ahora. Entonces, las vacunas bivalentes dejan anticuerpos contra la cepa actual, por lo tanto, tienen mayor eficacia para prevenir la enfermedad, tienen mayor eficacia para evitar las complicaciones, y aparentemente los anticuerpos van a durar un año. Y entonces, si te aplicas la vacuna bivalente, seguramente va a ser necesario darse una dosis por año, como hace la mayoría de la gente que tiene factores de riesgo para tener gripe grave. ¿Qué hacen los mayores de 60 años, los que tienen enfermedades respiratorias crónicas, los que tienen diabetes, se dan una dosis de gripe todos los años? ¿Te dicen, ya me di 7, ya me di 8? No, dicen, me di el refuerzo anual de vacuna a la gripe. Aparentemente, con las nuevas vacunas bivalentes, y si aparece una cepa nueva, seguramente la pondrán adentro de la vacuna, vamos a tener que darnos un refuerzo anual. En resumen, si vos no querés contagiarte para evitar toda posible complicación del COVID, o contagiar a tus seres queridos, tenés que dar tu refuerzo cada 6 meses. Si vos vivís solo, no tenés problemas en contagiarte, no te preocupan las complicaciones, pero no querés ni terminar internado ni fallecer, tenés que darte un refuerzo como mínimo anual. Y si conseguís las nuevas vacunas bivalentes, hay que estar atentos a ver qué pasa con los anticuerpos para ver si probablemente sea necesario un refuerzo anual. Y con eso ya vamos a estar en una situación un poquitito más relajada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!